hola mis chicas cómo están bueno chicas y chicos porque aquí tengo chicas y chicos que siempre me ven siempre ven mis vídeos por aquí comenzó un día de lavado fue un día de lavado extremo todo el día lavando mi ropita ahí ya la tenía ya calificada la mía y la de mi esposo porque la de mi hijo guachito tengo un hijo también quedó conmigo de la lava individualmente el mismo ahí estaba ya separando la ropa y bueno aquí estoy en la parte de abajo estaba ya o sea ya estaba en la parte de la lavandería por eso que no me gusta mucho aquí porque no es independiente pero bueno aquí estamos ya estoy ya poniendo le deja la ropita este fue un día de limpieza como le digo un día entero van a ver hasta qué hora terminé de lavar lavando bueno no les sigo practicando sino que los dejo para que sigan viendo bienvenidos a un nuevo vídeo de lavado todo el día y y a y 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 pues miren este es el sol ocasionando el calor ahorita allá abajo me faltó ropa para recoger incluso un antebaje a recoger ropa bueno eso que está ahí y así estamos aquí con tremendo sol chicas miren hasta donde llega el sol y 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 bueno chicas y les cuento que ya es de noche y ahorita les cuento bien que me y pues en la tarde acá hizo un tremendo solazo hoy día mi hija salió temprano y la fui a ver a la escuela mi esposo tuvo descanso hoy día en el día y y vengo a atender porque ahí se fue el agua ya no seguí lavando entonces bajé a tener una ropa voy a la tienda pero ya voy a atender la ropa de él y que me falta ella me va a estar grabando porque ya está oscuro aquí bueno disculpen la calidad del video pero bueno es lo que puedo mostrar espero les guste este mi hija me estará mostrando ahorita llego me doy un baño me cambio ropa porque vamos a seguir el cuarto hay que seguir hay que seguir hay que seguir ahora que mi esposo ya se se fue a trabajar este vamos a seguir limpiando como les dije medio la noche porque estaba con los de cabeza me tomé yo sufro de migraña pero bueno aquí estamos gracias a dios ya me ya me quitó el olor de cabeza por aquí está el agua recién se levanta de dormir y bueno vamos a tener la ropa de ella no les muestro acá mucho que deciden está oscuro porque voy a atender la ropa y ella me va a estar grabando y algo así que se ponga ahí en la sillita ahí donde está más la claridad y vamos a la tienda y a ver qué hacemos de comer y a seguir con la limpieza disculpen yo ahorita llego me baño estoy estudia con la misma ropa en la tienda ahí está mi mami ahí pesa déjalo nomás espérate no no me no no me no me me no me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!